¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Soccer Manager League. Ya estamos aquí preparaditos, he recuperado la lesión esa que teníamos de Rubén Blanco, he tardado un ratito, por eso he vuelto a grabar, pero he tardado un poquito más. Ya está. ¿Mina lesionado? No me lo puedo creer, tío, pues lo siento, pero no puede ser. Ah, mira, Mina se quedaba fuera, Beltrán expulsado, Mina fuera, esto parece de risa, pero es verdad. Estaba ya Baeza convocado, es que no sé quién meter, tío. Vamos a meter al lema por media, ya está. No hay más. A ver qué tal se nos da, tengo ahí recambios, ya le daba minutitos. El Bilbao es un rival complicado, todos lo sabemos. El lema no tiene número, pues... Vamos a ver aquí, el 24 para lema. Me da igual, chicos. Vamos a continuar. Bryce Méndez, Olaza y Néstor Araujo suben de popularidad. Es algo que nunca ha aumentado, porque siempre que juego, juego en directo, aunque me gustaría jugar fuera, pero bueno. Juego fuera lo de los vídeos y todo esto, y ya está. Yo no os engaño nada, yo juego por mi cuenta. Y vamos a estar pendientes por si nos salta el anuncio. Llevamos cuatro partidos que no, el quinto tampoco. Así que nada, vamos a quitar la musiquita, vamos a escuchar el sonido ambiente, y ya veis que nos están ahí... Bueno, nos estaban ganando en posesión. Gotze, Yokuslu, Mayo... Tenemos Chicha arriba, tampoco tanta como otros partidos. Gotze... Pero ¿desde dónde tiras, Gotze? Amigo... Tienen a Simón... No me he fijado, a ver... Y no he podido ver su alineación, a ver si tienen a alguien que no tal. Olaza... Suárez... Gotze... Uf... Pato... Gotze... Al palo, tío, no me lo puedo creer. Verchiche... Williams... López... García... No tienen así nadie... Iker Muniain... ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! Vaya mierda de córner, tío. Vamos a ver un momento la táctica, vamos a ver las instrucciones. Es que ¿qué hace Pato? Lanzando penaltis, lanzando todo. Penaltis... El mejor que tengo es Pato, tío. 55. Tiro libre izquierdo, Bryce Mendes o Gotze. Vamos a dárselo a Gotze, que quiere más participación. Bryce Mendes o Gotze... Pensé que Aspas tiraba mejor. Vamos a dárselo a Gotze, en este caso... Vamos a quitar esto, perdonad. Corners... Sí, Aspas nos remata muy bien de cabeza, pero... Me gustaría que... No sé, vamos a poner a Suárez, al córner derecho. No tengo grandes lanzadores de nada, ni de penaltis, ni de faltas, ni nada, ¿eh? Gotze... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya juego aéreo Gotze, tira... ¡Al palo, Pato! ¡Mételo! Y gol de Pato, menos mal. Vamos ahí, minuto 15, primer gol del partido. Vamos ahí a saltar la esta. Iker Muniain está jugando mal, su defensa también. Íñigo Martínez, que ya no está en la Real Sociedad desde el año pasado. Hugo Mayo, vamos a ver ahí, Gotze. Sigue abriendo hacia la banda Olaza. Muy buen movimiento de tal. Aspas y golito del de siempre, de Aspas, del segundo Pichichi, ¿eh? Vale, no es Pichichi de la liga, pero es el Zarra, creo que es el del fútbol español. El jugador español que más goles consigue en la liga. Ese es el nombre de Zarra, por si alguien me ve de otros lados. ¿Qué falta de Olaza? ¿Qué gesto más feo? ¿Amarilla o qué? Dime qué amarilla. ¿Puede continuar? No, ni amarilla, ni amarilla. Pensé que a lo mejor le expulsaban. Qué mal me hubiese venido. Me alegra que todos los defensas estén con buena puntuación. Han tenido poca participación, pero bueno. Gotze, vamos a ver. Va a ser descanso, pero si es un golito... Vale, es descanso. Si es un golito, tampoco lo decía. No me vendría nada mal, ¿eh? Vamos a continuar. Luego, si eso metemos, no sé, a Vadillo, por Pato, y subimos a Aspas. O metemos a Tapia, por ser un poco más a Marrategui. A ver qué pasa. García. Verchiche. A ver ahí. García. Williams. No. Gol de Williams. Gol de Williams. Qué pena. Minuto 47, ¿eh? Necesitamos meter un golito. Porque si no... Ojito. Seguimos ahí. El Madrid, claro. Es verdad. El Madrid había perdido. Y el Barça también, ¿eh? Nos podíamos poner líderes. Pero claro, como habíamos empatado un partido en el vídeo anterior... No, no, fuera, fuera, Aspas, fuera, Jokuzlu. Fuera, Bryce. Uf, uf, que le cae a Gotze. ¿Qué hace Gotze ahí? Tendría que ser Pato, ¿no? Digo yo. Minuto 60. Han pedido ellos cambio. Saltar. No sé yo qué hacer, ¿eh? Aspas, pastina amarilla. Lo vamos a mantener ahí. O lo vamos a cambiar, yo creo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ser a Marrateguis. Vamos a meter a Tapia. Vamos a hacer esto. Joder, macho. Cámbiate de posición. Ahí. Jokuzlu y Tapia. Bryce, Méndez y Suárez. Y vamos a mantener a Pato. Lo suyo sería meter a Mina. Pero, pero, pero vamos a conservar. Vamos a ser conservadores. Y... Mayo igual por... Por cansancio, pero... No, tío. Que estoy metiendo más chicha en defensa. No me metáis gol. No me metáis gol. No, efectivamente. Ha ido fuera. Olaza, tirar afuera. Bien. Bien, bien, bien. Minuto 70. Creo que no voy a hacer ningún cambio más, ¿eh? Gotze. Me gustaría meter a Vadillo, pero tampoco quiero arriesgar. Penalti a favor del... Del Celta. ¿Quién lo va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? Gol de Pato. No lo he visto, pero gol de Pato. Ahí está. Vamos a verlo. Que sin querer toqué la pantalla. Y se fue. Y gol de Pato por toda la escuadra. Patito. No... No lo duda. Minuto 75. En el minuto 80 meto... Minuto 78. Me gustaría meter a Vadillo, tío. ¿Tú puedes jugar de medio centro? No, no puedo jugar de medio centro. Pero podemos meter esto así. Podemos meter a Vadillo. No está jugando va el Bryce Méndez, pero me apetece rotar, me apetece rotar, me apetece jugar. Tú de delantero nada, de extremo sí. No es lo más inteligente, pero creo que va a ser lo que haga. Quiero darle minutos a Vadillo. Y habría que quitar a Jokuzlu, pero en este partido no va a ser. Estamos jugando a Marrategui, pero, pero, pero. Vamos allí, minuto 85, 86. Que pasen los minutos, por favor. 88, 89. 91, 92. Y descanso. O descanso. Final del partido, 3-1. 3-1 que nos pone en muy buena situación. Ahí, chicos, muy buena situación. Nos ha puesto para quedarnos de líderes con el Atlético de Madrid con 36 puntos. Estamos casi en la mitad de la temporada. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. El Barça, 31. Ha perdido dos partidos. No sé cómo fueron. Y Álvaro Morata no supera por cantidad de minutos. Que tiene que meter menos goles por minuto. Pero bueno, seguimos con Aspas. Ahí que ha metido sus golitos. No nos podemos quejar. Vamos rapidito, Real Sociedad. Vamos a ver. Finanzas. No, calendario. No, quiero entrenamiento. Que no sé si en este vídeo ya le he dado entrenamiento más que al principio. Sí, podemos. Vamos a quitar la química. Vamos a quitar la química. Vamos a meter el estado físico. Que necesito que mi... No, vamos a poner más técnico que físico, yo creo. No. Vamos a poner... Joder, ofensivo, defendiendo, técnico. Pues táctico, venga. Vamos a poner ahí el táctico. Que aumente un poquito la química. Iniciado el entrenamiento. Vamos con 20 millones. Vamos bastante bien. Como estamos ahí... Estamos ahí ganando. Nos va subiendo ahí el dinerito. Y necesito una victoria más que nos toca contra el Elche en el día 15. Nos faltan rotar cuatro partidos. ¿Vale? Una victoria más y ya tenemos un punto más para aumentar lo de las entradas y todo esto. Vamos a ver qué noticias tenemos. Tenerife ha modificado la oferta por Aido. Aido, eres clave. 14 millones. Eres clave. Responder. Aido... Está contento. Le queda mucho tiempo para que acabe su contrato. Y yo no quiero aceptarla. Así que... Ojito, eh. Ojito a Josepa Aido. Nos es fiel. Se quiere quedar. Y vamos a continuar. Que nos viene muy bien que... Que quiera eso. El Valladolid gana el Caviz. No sé cómo van por la tabla... Por la parte baja de la tabla, eh. El Alavés. El Atlético de Madrid gana. El Valencia también. Y ya llegamos a nuestro partido. Ya llegamos a nuestro partido. Yocuzlu no está contento con su posición. Estoy dispuesto. Vamos a ver. Es clave, tío. Vista del próximo partido. Vamos a ver a la táctica. Mina ya está. Así que vamos a hacer esto. Vamos a poner a Mina. Mina está ya también Fran Beltrán. Que lo vamos a poner aquí. Quitamos al Lema. Y quitamos a Baeza. Vale, mira. Precisamente va a jugar ahora el Celta contra el Valladolid. Bueno, en un rato. Yocuzlu. Yo creo que todos los que están aquí tienen que tener jugador de rotación. No, jugador clave. Jugador clave. Todos, todos, todos. Contrato. Jugador clave. Rubén Blanco. Jugador clave. Todos. Yo creo que ya no me debe de quedar ninguno por clave. Ahí está. Vamos a jugar cambiando a estos dos. Simplemente de posición. Vamos allá. Vamos allá. Real Madrid contra el Getafe. A ver qué sale de esto. Vamos a estar pendientes de si nos sale el anuncio. O no nos sale el anuncio. Foragor, vete por ahí. Continuamos. Santimina, Mino, Milla, Fidel. Nosotros jugamos con todo para allá. Vamos a ver si nos salta el anuncio. No nos salta el anuncio. Perfecto. Perfecto. Vamos a saltar esto. Y vamos a ponerse el segundo partido del vídeo. Empezamos arrasando en tiros y en posesión. Pero en plan sacándonosla al máximo. Ya la posesión se va retrocediendo un poquito. Pero cuatro disparos frente a cero. Y vamos a ver porque no tenemos ni una ocasión. Ni una ocasión frente a todo esto. Primera ocasión. Ya hago aspas. Vamos a ver. La tira. Suárez, tíratela, tíratela. Y gol de Suárez. De mi suerte. También lleva sus golitos, eh. También lleva unos cuantos goles. Porque en un vídeo que grabé de tres partidos, cuatro goles. Y ha metido alguno más. Ha metido alguno más. Solo un tiro por dentro que ha sido el gol. Minuto 30. Esto me preocupa un poquito. Parece que el Madrid va perdiendo frente al Getafe. El Sevilla empatando contra el Villarreal. Y nos quedamos líderes con el Atlético de Madrid. Y a cuatro puntos del Real Madrid. Va a ser esto el descanso. Va a ser un último gol. Antes del descanso. La coge Santi Mina. Y final de la primera parte. 0-1. No es un resultado muy bollante. A ver si metemos alguno más. Vamos a darle rapidito. Y vamos a ver. La parte baja de la tabla. Se están jugando el Elche precisamente. El Huesca. El Eibar. El descenso. Con el Valladolid. Sin Levante. Y Pamplona. El resto ya están un poquito más distanciados. Con 16 puntos el Alavés. El Villarreal está a mitad de la tabla. Que sorprende. El Cádiz está de décimo. Que está muy bien. El Getafe. Pues como esta última temporada. Ahí arribita. Betis también bastante arriba. No nos podemos quejar. Porque parece bastante realista. Salvo nosotros. Que parece que lo estamos haciendo muy bien. Mierda. Le he dado sin querer a parar. Vamos a hacer un pequeño cambio. Creo que Hugo Mayo merece un descansito. O quitamos a... No sé, chicos. Vamos a meter a Costas aquí. Y Araujo aquí. Vale. Yokuslu. No estás cambiando apenas nada. Vamos a continuar. Y luego ya hago los siguientes cambios. Con 0-1 no me parece suficiente. Tampoco quiero arriesgar. Creo que voy a meter a Goze. O a Pato. Uno de los dos. Minuto 80. Vamos a quitar a Mina por esa amarilla. Y creo que voy a meter a Pato. Lo dejo del delantero. Y Suárez y Aspas van a compartir aquí... Joder. Qué manía de cambiar a estos dos, tío. Y Pato. Pato puede jugar ahí también. Pues vamos a dejar a Aspas en punta. Aspitas. La tira bastante mal. La pelean. Beltrán. Y gol de Beltrán. Vale. 0-2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se nos encarrila el partido. Mejor de lo que estaba. 0-2. No nos podemos quejar. Chicos. Saltamos. El cambio ahora de Santimina por esa amarilla. No hay que arriesgar. Minuto 85. Y han jugado todos bastante bien. Ha ido quizá un poquito peor. Costas se está sufriendo ahí un poquito. Pero bueno. Minuto 93. Olaza coge el balón. Nos la quitan. Esa entrada. Y nos van a meter uno. Parece que nos va a meter justo. No nos mete. Pero de milagro. No nos mete. Pero de milagro. Blanco. Patito. Patito mío. Ahí está. Costas. Vale. Final del partido. Nos llevamos esta victoria. Y ya veis que chicos. Yo no estoy haciendo nada raro. Vamos a ser realistas. Lo máximo que estoy alcanzando con los vídeos es de recuperar o mejorar las cosas del área técnica y estas cosas. Empata el Real Madrid. Y el Sevilla gana 2-0 el Villarreal. Vale. El Barcelona también empata. Nos viene muy bien. Esto sí que no es normal. Y nos va a dejar líderes. Con el Atlético de Madrid a 39 puntos. Bastante, bastante bien. El noveno que ha superado nuestro objetivo está a 14 puntos. No nos podemos quejar. Vamos bien. El Sevilla también está ahí peleando poquito a poco. Bastante, bastante bien. Todo esto. Y vamos a iniciar el entrenamiento. Vamos a tratar de aumentar ahí la química. Y con esto lo voy a ir dejando chicos. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.